Hola gente, ¿cómo están? Soy UseUltim y estamos aquí en el nuevo gameplay para el canal de Dragon Ball Z Shin Budokai 2 versión Super, más o menos, como sabía y bueno, vamos a... un poco a otro personaje que no sea... vamos a ver acá vamos a probar cada uno, eh vamos a probar a ver... no sé Adelante, comience la pelea ¡Que gane el mejor! ¡Me encargaré de exterminar! ¡La pelea! ¡Me encargaré de exterminar! ¡La pelea! ¡Espídate! ¡Prepárate! ¡No puede ser! ¡Espídate! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Tú lo quisiste! ¡Espídate! ¡Golpe de dragón! Gana la pelea No quiero volver a ver tu cara ¡Ya están listos! ¡Me encargaré de exterminarte! ¡Prepárate! ¡GOLPE DE DRAGÓN! ¡Gana la pelea! ¡No quiero volver a ver tu cara! ¡Adelante! ¡Comiencen la pelea! ¡Que gane el mejor! ¡Vamos a cambiar la pelea! ¡Gana la pelea! ¡Vamos a hacer más rápido! ¡Vamos a correr luego! ¡Vamos a correr luego! ¡Adelante! ¡Comiencen la pelea! ¡Que gane el mejor! ¡Infesible! ¡Infesible! ¡Máquino! ¡Pené! 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 ¡Gana la pelea! ¡Pené! 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 ¡Vale contigo! ¡Criando! 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 ¡Gana la pelea! ¡Les falta practicar mucho! ¡Adelante! ¡Comiencen la pelea! ¡Y que gane el mejor! ¡Un poco de su energía! ¡Vamos a probar otro! ¡Bien! ¡Tufu ya! ¡Los! ¡El azul y el rojo! ¿Ves? ¡Normal! ¡A ver cómo es! ¡Uy cae! ¡Wow! ¡Es como otro! ¡Vamos a probar! ¡Yun' Ve! ¡Ga lleve! ¡Cor-eve! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya creo que ya sabemos todos los ataques Ay me equivoqué A lo que sea de ahí se lo hacen ¡Ajjjjjjjjjj! ¡Felmonio! ¡Aaah! ¡Pelea! ¡Aaah! ¡Tengo un poco de tu energía! Aud PMN Me explico... Una assemblante... ¡Ya que es el 1 de mi... ¡Adelante! Comenzan la pelea... ¡¡Que ganes! ¡AAAAAH! Bollde... ¡GANA LA PELEA! ¡GANA LA PELEA! ¡GANA LA PELEA! ¡GURA DANALE! ¡Ya están listos! ¡Cuidate! ¡Suscríbete! 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 ¡No puede matar! ¡Adelante, comience la pelea! ¡Que cae el mejor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No pueden pagar! Ésta será mi victoria Qué es como... ¡Cachos! ¡Cachos! Te destruiré en un instante ¡Aaaaaaaaaa! ¡No! ¡Estúpido! ¡Te destruiré en un instante! ¡Me derrotará! ¡Gana la pelea! ¡Puro ganado! ¡Ya están listos! ¡Que caen! ¡No, no, no, no! A ver... ¿Qué tal? ¡Un piloto de la vida! ¡En un partido de las nubes! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Se acorde aquí de la pelea de la pelea! ¡Bueno, no! ¡Que caen! ¡Centro! ¡En un Cole момент de la pelea de la pelea! ¡Cantro! ¡Hi! ¡Cantro! ¡Maldita! ¡Hipócrita! ¡Me protegea! ¡Dame, Kanzet! ¡Estúpida! ¡Hipócrita! 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 ¡Batura! ¡Estúpida! ¡Dama, pero! ¡Puedes fluir en un instante! ¡Hipócrita! ¡Gana la pelea! ¿Ese es todo tu poder? ¡Ya están listos! ¡Gana la pelea! ¡Gana la pelea! ¡Estúpida! ¡Idiota! ¡Ahora el universo se rompió la tensión! ¡Idiota! ¡Gana la pelea! ¡Idiota! ¡Ahora el universo se rompió la tensión! 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 ¡No me derrotarás! ¡Dame, Calpete! ¡No voy a destruir en un instante! ¡Dame, Calpete! ¡Gana la pelea! ¿Ese es todo tu poder? ¡Adelante, comience la pelea! ¡Ven, Calpete! ¡Nos viene! ¡Adelante, comience la pelea! ¡Dame, Calpete! ¡Gana la pelea! Tus yuriqueos no ayudarán en nada. ¡Ya están listos! ¡Que caiga el terror! ¡Aquí va, quí va! ¡Te voy yo! ¡No te meto! ¡Que se paga! ¡No te meto! ¡Aquí va! ¡Te voy yo! ¡No te meto! ¡Gana la pelea! ¡Tú sol y teo no ayudará el nába! ¡Adelante! ¡Comiencen la pelea! ¡Que caiga el terror! ¡Que se rota! ¡No te meto! ¡No te meto! ¡No te meto! ¡No te meto! ¡Ahh! ¡¿Qué ha pasado?! ¡No te meto! ¡No te meto! ¡No te meto! ¡Más de boca! ¡Ahh! Insignificante guerrero ¡Ya están listos! ¡No! ¿Qué? ¡No me voy a dar! ¡Prepárate a morir! 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 ¡Maldito! 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 ¡Pero que no! ¡Qué estupido! ¡Gana la pelea! Insignificante, guerrero. ¡Adelante! ¡Comience la pelea! ¡Que gane el recorso! ¡Maldito! ¡Me voy a matar! ¡Maldito! ¡Mediano! ¡Señorando! ¡Sumo! ¡Señorando! ¡¿Por eso se comienza a ver?! ¡Pepárate a morir! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Tengo que matar! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!